No voy a tomar alcohol, no voy a salir a fiestas Porque yo no soy como ellos Yo solamente me enfoco en mi mismo hermano, en mis éxitos Imagina que haya alguien que actúa como si estuviera en un edit en la vida real Yo soy el sistema hermano Que se crea un macho sigma, que no va a fiestas Que no interactúa con mujeres porque es una pérdida de tiempo ¿Para qué busca una novia? ¿Para qué? ¿Para qué? Una distracción, un obstáculo, es una maldita distracción hermano Es una maldita distracción, yo no necesito novia ahora mismo Y que también se crea iShowSpeed Y que también literalmente le copia la puta personalidad al chocas Soy raro en todo hermano, en todo lo que hago viejo Pero mira ese cortecito de pelo mi rey Que persona que esté bien de la cabeza aparte del chocas usaría ese corte de pelo hermano Pues bueno mi gente, ese es el tipo de tiktoker que vamos a ver hoy Un man que literalmente se cree sigma Y que fuera de broma hermano, es muy rarito con chacumar este weón Literalmente podría ser el próximo actor que interprete la película del Joker con chumare Porque de verdad está re cagadito de la cabeza weón Bueno cabro, acá estoy en persona para darle las gracias por llegar a los 300.000 suscriptores chaval Cada día más cerca de llegar a la putísima casa de Ibai A la putísima casa de Ibai En estos días voy a hacer un directito en Youtube respondiendo preguntas, no sé, cualquier weá para los 300.000 suscriptores Así que estén atentos Muchas gracias de verdad mi gente, me han apoyado Caleta Gracias por verse todos los videos Y sigan apoyándome chavales, sigan cuentando 5 veces Denle like con chechete, suscribanse weón Sigan apoyándome, ya saben no se olviden de mi Ahora me devuelvo al Gameplay de fondo Pero bueno mi gente, este TikToker se llama MWZPatriotaGNacher Y como les dije últimamente se hizo muy conocido por tener una personalidad de muy de rarito en sus videos que sube Y por actuar como si estuviera en un edit, como por ejemplo este video Si, 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 si Tu piensas que soy raro, pues no lo pienses hermano Ya lo tienes que saberlo, si, si soy raro Y no solo de aquí, ni de acá, ni de abajo Soy raro en todo hermano, en todo lo que hago viejo En todo lo que hago, pero No, no es ser raro, es ser uno mismo No es estar copiando a los demás, entiendes No es estar copiando, no es estar haciendo lo mismo No voy a tomar alcohol, no voy a salir a fiestas Porque yo no se como ellos Yo solamente me enfoco en mi mismo hermano En mis éxitos, en mis metas, en mis sueños Quiero ser alguien de la vida, me entiendes Y no voy a aceptar a la sociedad y decir Oh my god, no, no bitch, no Soy yo mismo y me gusta ser así Porque sabes que, yo no voy a aceptar el sistema Yo no soy, yo no soy del sistema Yo no estoy dentro del sistema Yo soy del sistema hermano Yo hasta el día de hoy me pregunto Que le habrán hecho a esta pobre persona Para llegar a este punto De esquizofrenia, a este punto de sanidad Mental con chicares Este hueón literalmente es el Joker gente Y con esa risita al final Y me da mucha risa porque ¿Qué se cree que está en la película? ¿Dónde están las rubias? Que dice Soy raro en todo lo que hago hermano Soy raro en todo lo que hago viejo ¿Por qué habla así como si estuviera en un doblaje de la película Español Latino? Y acá podemos ver la filosofía de este hombre Literalmente es un coach motivacional Pero tercer mundista y cagadito de la cabeza Literalmente es lo mismo que te diría Este pelado recuciao que te dice Oh no hay que salir de fiestas Enfócate en ti mismo Odio a las mujeres O también si lo diría con otras palabras Y lo pusiéramos en blanco y negro Sería un video de luz Pero estoy dentro del sistema Yo soy el sistema hermano Yo soy el sistema ¿Pero qué conchetare dice? What the fuck No sé por qué Pero este hueón me recuerda mucho al corchea Así como al discurso que se manda Así como Eliminemos el estado Eliminemos el estado Eliminemos el estado Lo que más risa me da Es que literalmente Los soniditos que suenan Son él Con un control remoto Reproduciendo sonidos Así como de funk De bits de tiktok Pero desde una tele Desde un parlante No sé dónde chucha Pero con el controlcito Como que le da a reproducir Sistema hermano No podía editar No sé El video con tiktok Tiene que llegar Y con el control Hacerlo a las malas No Un genio Literalmente Un incomprendido del siglo XXI El tímido de la escuela En su casa XD Bueno antes lo hacía Porque las personas Se ofendían Cuando yo hablaba Entonces decidí Ser tímido Alejarme Excluirme En todos esos grupos ¿Vale? Para no herir a la gente Pero Ahora ya no me importa Ya no me va a importar Sabrá que si algún día Me funan Yo sé que seré funado Y si algún día me funan ¿Qué más da? Será algo Honorable Ser funado Por personas Que no entendieron Ni algún Un poco De ¿Qué les puedo decir? Mensajes en mis videos Porque es verdad En cada uno de mis videos Dejo humor Y dejo Unas grandes lecciones Y si ustedes no la entienden Pues no es mi culpa Que me funen hermano No pero cualquiera Este conche Ya me imagino Que en 20 milenios Más se le debe considerar Un filósofo De nuestra época hermano Este conche Literalmente Parece El villano De una puta película hermano Y que decía Que decidió ser tímido Y alejarse de las personas Porque se enojaban Por lo que decía ¿Y qué weá decía ahí? Literalmente Eras Kanye West Tirando el comentario Más Racista Existente En la galaxia ¿O qué weá? Pero bueno Hablando de alguien Racista Y cagado de la cabeza Le preguntaron ¿Qué opinaba de Kanye West? Que qué opino de Kanye West Es una persona Realmente admirable Una persona que Bueno Hace poco Sufrió Una de las desestables Problemas psicológicos Pero a pesar de eso Sigue adelante Y me gustaría agradecerle Por dejar Una de las mejores Tocadas En un videojuego No Tremendo Conche Tomare Literalmente Fan de Kanye West Promedio No sé Por qué me causa Tanta risa Pero me parto Cuando de verdad Se piensa Que está en un edit De TikTok Conche Tomare Suena la música Y literalmente Como que se arregla La corbata Y pone la cara Del papo hermano Mamá ¿Por qué no tengo novia? No puede ser posible No puede ser posible Voy a caer en una crisis Voy a caer en una crisis No tengo novia No tengo novia Soy el único que no tiene novia No No Quiero una mujer a mi lado Que me haga feliz Por favor Me estoy cayendo de la paradoña ¿Qué hago? Dicho buscar una novia No bitch No bitch No No Mi mamá es la única Que está en mi vida Loco Y es la única Que su presencia Me hace feliz ¿Para qué buscar una novia? ¿Para qué? ¿Para qué? Una distracción Un obstáculo Es una maldita distracción Es una maldita distracción Yo no necesito novia ahora mismo Yo no Yo no Tú sí pero yo no hermano Yo no Hola DMM Y sé que lo que voy a decir Ahora mismo es una opinión Bastante impopular Pero este conche Su madre está basado hermano Este conche Su madre Es literalmente yo Conche tu madre Literalmente Yo después De que absolutamente Ninguna mina me hable Y ninguna mina me ha pescado En toda la vida Literalmente Mi filosofía de vida hermano Las mujeres son una distracción A ver Igual Con el mensaje Que está impartiendo este man Literalmente Podría vender un curso De 300 mil dólares ¿Cómo valorarse lo mismo? Literalmente Este man Podría ser un puto coach Motivacional Si no decir a estos videitos Tan cagaditos de la cabeza Y entonces ¿Cómo crees Que soy del sistema? ¿Crees que hay parado? ¿Crees que hay sentado? ¿Crees que hay jugando videojuegos? No El viejo No Tuve que entrar al sistema Tuve que actuar como el sistema Tuve que convivir con el sistema Y me tuve que trabajar No Pero este conchito madre Literalmente ya perdió Todo lo estribillo hermano Literalmente ya perdió La última gota de cordura Que le quedaba dentro De su mentalidad Weón Ellos piensan y dicen Oh No vas a perder todo Y no nos importa ¿Crees que es mi miedo? No hermano Ya no me importa perder nada Porque yo no tengo miedo de nada A ver No le entendí Nada de lo que dijo Pero hermano Es que las putas caras Que pone conchito Y después le pusieron ¿En qué trabajas mi bro? Y se graba en el trabajo No simplemente tremendo Ese flowcito chocas para trabajar ¿Y por qué tiras a esas weas para arriba hermano? Si después la voy a tener que recoger O sea ¿Para qué? Te estáis dando más trabajo No pero al actuar de esta manera Y toda la wea La gente que no conoce Llega y le pregunta Si es que es un personaje Yo obviamente creo que es un personaje Porque no creo que nadie está tan cagado de la cabeza Pero veamos que wea dice el No 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 hermano Te lo voy a decir Si es un personaje Si es un personaje hermano Si es un personaje Estoy actuando Estoy actuando ¿Para qué? Para traer contenido Del bueno hermano Para hacerle reír No sé que eres una palita sonrisa hermano No hermano Tremendo Un esquizofrénico Eh Aló 911 Tengo un problema Se me escapó un puto Engendro de Speed Conchito A ver no sé por qué Pero a mí Speed ya me dejó de dar risa Como hace 3 meses Que tenía que ver Pero es un poquito contradictorio Porque en este video dice que es un personaje Y después tiene otro video Que dice que en verdad Él es así como muestra en los videos No No es un personaje Es mi personalidad Así soy yo Así soy yo Vale No me importa que las demás personas piensen que estoy raro Básicamente dice que en sus videos Sobreactúa como para hacerlos reír A ver yo igual Sobreactúa como para hacerlos reír Yo en la vida real Soy un conchito Tu madre que pasa todo el día callao Pero no sé hermano Como que igual No sé por qué Pero igual como que da un poquito de vergüencita Yo creo que sería mucho más chistoso No sé Si así weás Incómoda en la calle No sé Igual sería chistoso Si saliera ahí a la calle Y le diera ahí un beso A una anciana No No me hagáis caso hermano No sé Pues weón así como lo hacía el Filthy Frank Que igual como que se notaba Que era un personaje a leguas Pero este weóncito Como que Como que da mucha más incomodidad Que da risa en muchas ocasiones Pero hay unos tiktok que son muy chistosos hermano Y también como que tiene unos videos Copiándole al speed Así como si fuera chistoso copiarle al speed Dios Oh my goodness Oh my goodness hermano Estamos a uno y a dar Dios me voy A ver El ángulo de cámara Las caras que hace Literalmente le copió la puesta personalidad al speed Pero literalmente Este man Es un copia y pega No es como inspiración En conclusión Este conche su** Está basado weón Pero igual estaría más chistoso Que ser una weas para variar más Así como hacía el Filthy Frank En su época Una wea así Y estoy seguro que le iría mucho mejor Que como le va ahora Pero bueno mi gente Muchas gracias por haber visto el video De verdad Ahora mismo en pantalla Está apareciendo la gente Que me siguió en Instagram Vayan a seguirme También séganme en Twitter Que soy la wea más chistosona Del planeta weón Y muchas gracias a los miembros del canal Chao Que soy la wea más chistoso Que soy la wea más chistos Que soy la wea más chistoso Que soy la wea más jungle Que se toque en Instagram